En una mansión, cuatro señores se reúnen con cuatro exmujeres de la calle y con un grupo de jóvenes de ambos sexos, partizanos o hijos de partizanos, que han sido hechos prisioneros, estos hombres disfrutan haciendo el delicioso con las mujeres y hombres, y además les harán cosas muy atroces, por eso, te resumo la película titulada, Los 120 días de Sodoma. La película comienza, con un grupo de cuatro hombres, firmando documentos o pareciendo estar de acuerdo en ser parte de algo, entonces la película pasa a una toma de un grupo de hombres en bicicleta, que intentan huir. Cuando se dan cuenta, de que hay un escuadrón armado frente a ellos, ven que serán aprendidos. Mientras tanto, el grupo anterior de cuatro hombres, acordaron casarse con las hijas de los demás para mantener la unidad entre ellos. Un grupo de hombres se reúne, mientras tanto los hombres capturados son llevados a un edificio y son inspeccionados por los cuatro hombres. Les ordenan que se quiten la ropa y se expongan para ser inspeccionados, ya que esta es su manera sucia de inspeccionar a las personas, es evidente que nada positivo va a suceder a estas personas. En este punto, los hombres están atados, pero no está claro qué tipo de destino tendrán. Los cuatro hombres fueron a otro edificio, esta vez para inspeccionar a sus prisioneras, pero esta vez están más ansiosos de que se expongan a sí mismas. Con cada mujer siendo examinada teniendo que quitarse la ropa y los hombres sentados frente a ellas o mirando, por lo que es claro que algo está mal con ellos. Cuando vemos que se emocionan, cuando una de las mujeres empieza a llorar delante de ellos, sabemos que solo les esperan cosas horribles a estas mujeres, pero también está claro que estos hombres van a ser crueles. Los hombres comienzan a transportar a los hombres y mujeres a un nuevo lugar donde pueden estar todos juntos, claramente amando el tormento de otros humanos, sin embargo, un hombre salta de la parte trasera del camión y escapa, pero no llega muy lejos, antes de recibir múltiples balas. Los cuatro hombres fascistas proceden a explicar a sus rehenes que el mundo exterior no tiene idea de dónde están, que estas personas ya están muertas y que fueron traídos aquí porque son seres débiles, cuya única función es existir ahora exclusivamente para que ellos disfruten. También les dicen que han sido transportados hasta ese lugar donde nadie sabe dónde están, para hacer nada más que juguetes para estos hombres sádicos. A lo largo de la película, una mujer cuenta muchas historias, cada una de las cuales aumenta la depravación de la pasión. A medida que la película avanza, nos damos cuenta de que estos rehenes no son más que objetos de deseo a los ojos de estos hombres, que los atacan sexualmente, hacen cosas malas con las mujeres, las golpean para su propio placer y luego las tiran como una basura. Después de ver la reunión en una sala y después de ser contada la historia, un grupo de mujeres desnudas entran en la sala, ofreciendo bebidas, mientras escuchan la historia. Uno de los guardias tropieza con una chica y entonces él se aprovecha de ella, delante de todos, mientras los demás hombres se ríen de la situación. Uno de ellos se levanta y empieza a bajarse los pantalones, luego se agacha delante de todos antes de arrodillarse junto a la mujer, para que el hombre que está aprovechándose, pueda empezar a hacerlo con él. Así estos cuatro hombres fascistas tienen el control total sobre la gente. De una condición a la siguiente, vemos esta terrible pesadilla para estos prisioneros, disolviéndose en un largo y confuso sueño de desesperación, angustia y sufrimiento. Los hombres fascistas entonces inventan un procedimiento científico muy avanzado, para evaluar si dos personas son de hecho sexual, para obtener esta información se debe tocarlos físicamente, contra su voluntad hasta que ambos se encuentren placer. Después de descubrir, que ambos eran hombre y mujer, los obligan a casarse, mientras el resto de los rehenes que los rodeaban, estaban absolutamente desnudos. Es en este punto, que uno de los fascistas se aprovecha, de todos los que estaban en la habitación, no tienen ninguna consideración por los demás. Todo el mundo, no es más que un medio para un fin en sus ojos, pero sucede que en esta película lo usaron, para fines asexuales, cuando no tienen problemas, para hacer lo que quieran con estas personas. Los recién casados, parecen estar obligados a hacer el delicioso entre ellos, pero son detenidos por los hombres, gritando que deben ser ellos los que las desfloren a la mujer, antes de realizar actos que van contra el pudor. Estos hombres, parecen sexualmente emocionados por todo y no parecen tener miedo o dudas en participar en estos crímenes e incluso disfrutan golpeando y aprovechándose de las mujeres delante de todo el mundo. La mujer nos cuenta otra historia, esta vez sobre cómo un cliente la hizo actuar como un perro, mientras estaba con él. Naturalmente estos hombres piensan, que es una idea maravillosa conseguir, que todo el mundo se ponga de rodillas, con correas de perro atadas a ellos y sus pantalones se embarquen como perros, por supuesto empiezan a lanzarles trozos de comida como a un perro y luego les obligan a comer de los huesos de perro. Un hombre intenta huir de la situación, pero es salvajemente golpeado, incluso van un paso más allá, rellenando un trozo de comida con clavos y obligando a una mujer a comerlo, mientras lloraba y sangraba por la boca, pero eso no les importa, los fascistas se deleitan en el trato cruel de los rehenes. Se divierten en infigir tanta brutalidad como sea posible a estas personas, amenazándolas con aún más agonía y sufrimiento si no se aguantan y hacen lo que se les dice. Estas víctimas están indefensas en un escenario sin salida aparente y sin final a la vista. La mujer les cuenta otra historia, esta vez de cómo fue llevada a la casa de un cliente, después de que le ofrecieran una cena cargada de laxantes y cómo el cliente la obligó a liberarse delante de él, antes de darle de comer sus heces para que las disfrutara. Los fascistas se van por la tangente sobre cómo asesinaron a sus propias madres y cuán delicioso y gratificante fue hacerlo para ellos. Una de las damas cautivas comienza a llorar, ya que la situación le recuerda a su propia madre, que fue asesinada mientras intentaba protegerla. Uno de los hombres tiene una respuesta totalmente razonable y aceptable a esta situación. Al caminar hacia el centro de la habitación, se baja los pantalones y hace del dos delante de todos y luego obliga a la mujer que llora a que coma lo que hizo. De la mujer, sus únicas opciones son aceptar hacer esto o potencialmente enfrentar un destino mucho más duro, si desobedece sus órdenes, sin embargo, ella no lo hace, por lo tanto, le espera un castigo mucho peor. Todos están sentados para almorzar, antes de que se les sirva los excrementos humanos recogidos. Los fascistas lo tratan como uno de los manjares que una persona pueda tener, lo toman como si fuera tu cena favorita que tu abuela cocinaba para ti. Al igual que la mujer antes de ellos, estos rehenes no tienen más remedio que tragarse lo que se les ha dado y simplemente consumirlo. Los fascistas acordaron organizar el concurso de belleza para ver quiénes son los cautivos que tienen la alegría de ser asesinados, ya que ese era el premio por ganar este torneo, y para ser honesto eso es probablemente la opción preferida por muchos de estos individuos, en este momento que es la mejor opción, dado lo que han pasado y lo que están a punto de pasar. Los fascistas no los asesinarían inmediatamente, porque sería un regalo demasiado maravilloso en el desperdicio de una persona a la que podrían haber maltratado, así que una vez que se determina el ganador, llevan una pistola a su cabeza y aprietan el gatillo, pero el arma está vacía. Este individuo no va a caer sin luchar, es simplemente otra táctica empleada por los fascistas para aterrorizar y manipular las emociones de estas personas. Otro extraño incidente involucra una boda, en este momento los fascistas se disfrazan como damas antes de casarse con sus guardias. A diferencia de la mayor parte de la película, esta es una secuencia, que no tiene influencia, la trama es irrelevante y no se vuelve a mencionar de nuevo muchas de las acciones. En esta película, son simplemente una serie de incidentes, en los que los fascistas hacen cosas extrañas y horribles a sus prisioneros solo por diversión. En este punto el escenario, simplemente salta de uno a otro con poca o ninguna conexión, como he indicado anteriormente, parece ser una serie aleatoria de sucesos, presumiblemente para conmemorar nuestra llegada a Santiago. Había una estructura en lo que estaba sucediendo al principio, pero ahora las cosas se han deteriorado por completo, hasta convertirse en una locura y las cosas que suceden, puede ser porque los fascistas se han metido tanto en estos horrores, que ya se han perdido por completo o porque estos rehenes, han sido torturados por tanto tiempo, que toda esta crueldad, simplemente se ha mezclado y es hora, de que todos mueran. Luego, esta misma mujer nos comparte otra historia a todos, esta vez una historia sobre un hombre, que disfrutaba torturando mujeres inocentes, en formas horripilantes. Esta historia, como todas las demás compartidas por esta mujer, sirve de inspiración para estas acciones atroces de los hombres. Podemos observar que los rehenes son obligados a sentarse mientras se cuentan las historias. Los hombres que tienen el control, se turnan para sentarse en una ventana con binoculares, mirando hacia abajo en el patio, donde sus compañeros fascistas, torturan y asesinan sin piedad a las víctimas por algún inexplicable propósito. Una de las damas que trabajaba con los fascistas, decidió saltar desde una ventana hacia su muerte, sin ninguna razón aparente. Los fascistas se turnaban inspeccionando los genitales a los hombres, que fueron torturados. Vemos que dos de los hombres comienzan a bailar en la cámara, donde los fascistas están presenciando la tortura. La película termina abruptamente cuando uno de los personajes le pregunta al otro cuál es el nombre de su novia. Y así es como termina la película, espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.